Baila como todo el mundo, ey Juega como todo el mundo, pe-pe-pe-perrea como todo el mundo Pero tiene un flow distinto que no lo confundo Quiere que vaya, su mente cosa rara flella Como perdidito en un kayak, relajado al mirar la playa Haya en mí, cosa linda que ni yo me vi Si ama tanto porque a mí, si ni yo mismo me elegí No quiero despertar y que te vayas Pero la mente pide lo que el cuerpo calla Siento que puedo perderte Y ahí valorar el tenerte Esta mente estúpida e inerte Que no sabe disfrutar el presente Yo te quiero conmigo, pero como sigo Le tengo miedo a lo que pienso y lo que escribo La tinta dicta y yo la sigo Soy mi esclavo y mi peor enemigo Pausa Ya no quiero causa ni ver Lo que causa A mi pasión le estoy perdiendo el placer Pausa Ya no quiero causa ni ver Lo que causa Lo que causa A mi pasión le estoy perdiendo el placer Baila, baila, baila Flow distinto Baila, baila, baila Hey Baila, baila Hey Flow distinto Baila Hey Baila Baila Como todo el mundo Como, como todo el mundo Estoy cansado de estar partido en uno Me duele el cora y me consumo Por eso te escribo tanto La mente me quiere solo Y yo lo sigo intentando Y yo lo sigo intentando Y yo lo sigo intentando